La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta celebración eucarística en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Al banquete celestial que Dios nos convoca en este vigésimo quinto domingo del tiempo ordinario. Dios nos enseñará a hacer buen uso del dinero, sin esclavizarnos de él, para poder servirle plenamente a nuestro Dios. Con un corazón desprendido de las cosas de este mundo, recibamos al Padre Pedro Fortul, capellán del Seminario de la Grita, y iniciemos esta celebración con mucha alegría. De pie, por favor. Yo no sé qué está pasando, parece que quieren cambiarme a ese hombre que llevo dentro y que vive en cada gente. Parece que ya no escucho, o es él el que me habla menos lo que antes, fue un canto, hoy siento que es mi llanto. Él es Jesús, el carpintero, el de alegrías y quebrantos, el de pobreza y abriguidos, es mi canto, hoy el de tanto. Jesús, amor, paz y ternura, Dios del pan, Dios del madero, el Señor de la esperanza, él es el hombre verdadero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de la Eucaristía. Nuestro encuentro con Jesús, a través de su palabra, y a través del pan eucarístico. Acerquémonos a este misterio de nuestra fe con un corazón reconciliado. Por eso, en un momento de silencio, le pedimos al Señor perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen. A los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad de mí, Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí, Cristo, Cristo, ten piedad de mí, ten piedad, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Encomendamos las intenciones de Monseñor Mario Moronta Las intenciones de todos quienes siguen Radio Natividad Y se unen a través de esta emisora, la Santa Eucaristía Por los enfermos y los necesitados Por los benefactores de Radio Natividad Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos Por el aumento y la perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas Por quienes hoy dan gracias a Dios por la vida, por un año más de vida Y pedimos también por el camino del centenario de nuestra diócesis de San Cristóbal Oremos Dios nuestro, que en el amor a Ti y a nuestro prójimo Has querido resumir toda Tu ley Concédenos descubrirte y amarte en nuestros hermanos Para que podamos alcanzar la vida eterna Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo Que contigo viva y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Escuchamos con atención la lectura de la palabra de Dios El mensaje del Evangelio es radical Nadie puede servir a dos amos No se puede servir a Dios y al dinero En la segunda lectura San Pablo hace una invitación a Timoteo Para que la iglesia haga lo que nosotros conocemos como Oración universal Dentro de la misa Dios quiere la salvación de todos Y para ello pide nuestra oración En la primera lectura Escuchamos al profeta Amos El Señor denuncia esa idolatría Que pone el dinero por encima de la persona Amos levanta valientemente su voz Para denunciar abusos Contra los derechos humanos de la sociedad de su tiempo Hay prácticas engañosas de nuestros tiempos Que también se iluminarán con esta palabra Atentos, escuchemos Lectura del libro del profeta Amos Escuchen esto Los que buscan al pobre solo para arruinarlo Y andan diciendo ¿Cuándo pasará el descanso del primer día del mes Para vender nuestro trigo Y el descanso del sábado Para reabrir nuestros graneros Disminuyen las medidas Aumentan los precios Alteran las balanzas Obligan a los pobres a venderse Por un par de sandalias Y hasta venden el salvado Como si fuese trigo El Señor de la gloria de Israel Lo ha jurado No olvidaré jamás Ninguna de estas acciones Palabra de Dios Que alaben al Señor Todos sus siervos Bendito sea el Señor Alaben los sus siervos Bendito sea el Señor Desde ahora y para siempre Dios está sobre todas las naciones Su gloria por encima de los cielos ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala al Dios nuestro? Que alaben al Señor Todos sus siervos Él tiene en las alturas Su morada Y sin embargo de esto Bajar se digna Su mirada Para ver tierra y cielo Que alaben al Señor Todos sus siervos Él levanta Él levanta del polvo Al desválido Y saca al indigente Del estiércol Para hacerlo sentar Entre los grandes Los jefes de su pueblo Que alaben al Señor Todos sus siervos Lectura de la primera carta Del apóstol San Pablo A Timoteo Te ruego Hermano Que ante todo Se hagan oraciones Plegarias Súplicas Y acciones de gracia Por todos los hombres Y en particular Por los jefes de Estado Y las demás autoridades Para que podamos llevar Una vida tranquila Y en paz Entregada a Dios Y respetable En todo sentido Esto es bueno Y agradable a Dios Nuestro Salvador Pues Él quiere Que todos los hombres Se salven Y todos Lleguen al conocimiento De la verdad Porque no hay Sino un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios Y los hombres Cristo Jesús Hombre Él también Que se entregó Como rescate Por todos Él dio testimonio De esto a su pueblo Debido A su debido tiempo Y de esto Yo he sido Constituido Digo la verdad Y no miento Pregonero Y apóstol Para enseñar La fe Y la verdad Quiero pues Que los hombres Libres Estén libres De odio Y divisiones Hagan oración Donde quiera Que se encuentren Levantando Al cielo Sus manos Puras Palabra de Dios Te alabamos Señor Tu palabra Me da vida Contigo en ti Señor Tu palabra Es eterna Y en ella esperaré Dichoso el que Con vida Intachable Camina En la ley De Señor Dichoso el que Guardando Sus preceptos Lo busca De todo corazón Tu palabra Me da vida Contigo en ti Señor Tu palabra Es eterna Y en ella Esperaré El Señor Este con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Había una vez Un hombre rico Que tenía Un administrador El cual fue acusado Ante él De haberle malgastado Sus bienes Lo llamó Y le dijo Es cierto Lo que me han dicho De ti Dame cuenta De tu trabajo Porque en adelante Ya no serás Administrador Entonces El administrador Se puso a pensar ¿Qué voy a hacer Ahora Que me quitan El trabajo? No tengo fuerzas Para trabajar La tierra Y me da vergüenza Pedir limosna Ya sé lo que voy a hacer Para tener a alguien Que me reciba En su casa Cuando me despidan Entonces Fue llamando Uno por uno De los deudores De su amo Al primero Le preguntó ¿Cuánto le debes A mi amo? El hombre Respondió Cien barriles De aceite El administrador Le dijo Toma tu recibo Date prisa Y haz otro Por cincuenta Luego Preguntó Al siguiente ¿Y tú cuánto debes? Este respondió Cien sacos De trigo El administrador Le dijo Toma tu recibo Y haz otro Por ochenta El amo Tuvo que reconocer Que su mal administrador Había procedido Con habilidad Pues los que Pertenecen A este mundo Son más hábiles En sus negocios Que los que Pertenecen A la luz Y yo les digo Con el dinero Tan lleno De injusticia Gárense amigos Que cuando ustedes Mueran Los reciban En el cielo El que es fiel En las cosas Pequeñas También es fiel En las grandes Y el que es infiel En las cosas Pequeñas También es infiel En las grandes Si ustedes No son fieles Administradores Del dinero Tan lleno De injusticias ¿Quién les confiará Los bienes verdaderos? Y si no han sido Fieles En lo que no es De ustedes ¿Quién le confiará Lo que es De ustedes? No hay criado Que pueda servir A dos amos Pues odiará A uno Y amará Al otro O se apegará Al primero Y despreciará Al segundo En resumen No pueden ustedes Servir a Dios Y al dinero Palabra Del Señor Se pueden sentar Un momento Queridos hermanos Estamos celebrando Este vigésimo Quinto domingo Del tiempo Ordinario Y pareciera Que Todo apunta En la liturgia De la palabra A hablar Del dinero Realmente No es así Toca el tema Del dinero En relación Al lugar Que este Debe ocupar Pero lo importante En la liturgia De la palabra Es que nos está Recordando Que Más Importante Que el dinero Es Dios Que el Puesto Principal En la vida Del hombre En el corazón Del hombre Debe tenerlo Dios Y que es una Tentación Para el hombre Que el dinero Llegue a ocupar El puesto De Dios En su vida Y en su corazón No podemos Nosotros Llegar a decir Ahorita Que nadie Necesita dinero No Sería falso Es más La doctrina Social De la iglesia Bien enseña Por justicia Que todo Mundo Necesita De los recursos Económicos Para cubrir Las necesidades Más elementales De su vida El Papa Benedicto XVI También lo Recordaba Es difícil Que una sociedad Piense a los valores Espirituales Cuando está Cuando está Diariamente Preocupada En los que En los que Las tentaciones Para los miembros Del pueblo De Dios Pasan por la escasez Y por lo tanto Para que el hombre Se preocupe Excesivamente De buscar Los recursos Para lo más Necesario Y esa preocupación Apague La fe Apague La centralidad Que tiene que tener Dios En nuestra vida Y caigamos En la desesperación Este tema Del dinero No se puede decir Blanco Sobre negro O está Todo bien O está Todo mal Hay que saber Interpretar Los tiempos El profeta Mos nos da Una pista No se sabe Si había En ese tiempo Mucha Abundancia Y entonces De que se Preocupaba La gente Del pueblo De Dios Cuando irá Pasar El día Del reposo Para seguir Trabajando Y seguir Haciendo Plata Este día De Dios Si es largo Cuando Cuando podemos Empezar a trabajar Tengo que hacer Esto y hacer Aquello Y vender Esto y vender Aquello Uy este día Me estorba El día Del Señor Me estorba El descanso Eso es lo que Pasaba O también De que La gente Estaba pasando Quizás Mucha necesidad Y descansar Para rendir Gloria a Dios Les parecía Una pérdida De tiempo Y entonces Ojalá Dios Ellos celebraban Era el sábado Ojalá Dios Pase rápido El sábado Para volver A abrir La tienda Y seguir Vendiendo ¿Dónde Dónde está El problema Se habían olvidado De que Dios Es padre Providente Y que no nos Abandona En medio De la adversidad Pero habían Recibido También La tentación Del enemigo De Preocuparse Más Por la Cosa Material Que por Confiar En la Providencia De Dios Hoy para Nosotros Puede ser La tentación Para el pueblo De Venezuela Yo pienso Que ahorita Nadie Bueno si ahora Tal cual Pero nadie La mayoría De las personas Vivimos del día A día Nadie Tiene dinero Para tirar Para arriba Y tratamos De estirar Y como hoy La iglesia Habla Respecto A este evangelio Sobre La preocupación Del padre De familia Que Que tiene Sus gastos Y más ahorita En agosto Y septiembre Que ha sido Tan duro Y estamos A punto De iniciar Clases En el nombre Del Señor En el nombre Del Señor Que los que van Teniendo La posibilidad De buscar Los recursos Con fidelidad Y honestidad En el nombre De Dios Eso es muy Importante Y tener Cuidado Porque ahí El enemigo Va colocando La tentación De preocuparnos Tanto Por buscar Las cosas Que tenemos Que preocuparnos Pero llega El momento En que Sutilmente Aparece La desconfianza Como que Todo dependiera De nosotros Y Dios Proveera Pero no es fácil Por eso La gente Se sigue Yendo De nuestro país Por eso La gente Sigue Utilizando Tantos Medios Para tratar De ayudar A los que Quedan aquí Y afuera Les va mal Y no les Alcance Y les toca Regresarse Es un drama El que estamos Viviendo Timoteo Y recuerda Hay que rezar Por los gobernantes Porque Porque de ellos De ellos Depende También El bienestar De los pueblos Sea Para que Cambie El corazón De los que Gobiernen Mal Sea Para que Las políticas Sean más Justas Por eso No es fácil Decir Quienes son Los buenos Ni quienes Son Los malos Pero si Nos damos Cuenta De que Hoy Todos estamos Atraversando Por un momento En el que Tenemos Los del día Y que Esa circunstancia Nos pudiera Presentar La tentación De la desesperanza De la desconfianza Y mañana Y la otra semana Y si me enfermo Dentro de un mes Y ya no tengo Ahora para pagar Un seguro Como lo tenía Antes Y la gasolina Dentro de una semana Y los que son Jubilados Que no le alcanza Para nada O como Monseñor Dijo muy bien En las celebraciones En agosto El sueldo De los educadores Y de los Del sector De la salud Son realidades Concretas De injusticia Social El señor Promete Su bendición A quien Permanece Fiel Porque él Permanece Fiel Porque él Permanece Fiel Es una Tentación Porque Ante la Presión De la Responsabilidad De una Familia O de la Vida De cualquiera Que fácil Es para El enemigo Hacer que El hombre Desconfíe De Dios Y entonces Pongamos La confianza En el dinero El dinero Lo necesitamos Claro que si Lo necesitamos Para hacer Tantas cosas Pero Sutilmente Puede ser Que este Ocupe Las preocupaciones Principales De nuestra Vida Y ahí Es donde El evangelio Hoy nos Está recordando Dios Está con Nosotros Dios Nos ayuda Y luego Aparece También El evangelio La figura De un Administrador Deshonesto De un Administrador Infiel Todos Los seres Humanos Que han Existido Que existimos Y que existirán Somos Siervos De la viña Del Señor Todos Y todos Somos Administradores De los Bienes De los Bienes Personales Que hemos Recibido Y de los Bienes Como Que como Comunidad Como Sociedad Compartimos Por eso El Papa Francisco Inclusive Hace Algunos Años Con la Laudato Si nos Recordó Inclusive De los Bienes De la Creación Que debemos De Administrar Para Nosotros Y cuidar Para Los Que Vendrán Somos Administradores Y cuando El hombre Se transforma De Administra No se Transforma Deja De darse Cuenta Que Somos Administradores O Dejamos De darnos Cuenta Que Somos Administradores Y nos Creemos Los Señores Comenzamos A Administrar Mal Como Dueños Y No Somos Dueños Hay Muchas Parábolas En el Evangelio En el Que El Señor Recuerda Esto Los Administradores Infieles Quien se Transforma En dueño Y señor De la vida De los Demás Del dinero De los Demás Del tiempo De los Demás De los Bienes Que por Justicia A los Demás Le Corresponde Está Está Lleno De la Soberbia Del Pecado Del Demonio Y Quizás Aquí Dice Que Los Que Pertenecen A este Mundo Son más Hábiles En sus Negocios Que los Hijos De la Luz Y Quizás A veces Pareciera Que la Gente Que Es Aprovechada Y Hace Dinero Sucio Pareciera Que Tuviera Más Suerte Y Le Va Bien En Este Mundo Ya El Evangelio Lo Dice Pero El Profeta Recuerda Que No No Porque En este Mundo Aparentemente Le Iba Bien Su Triunfo En la Vida Eterna Está Echado No No Es Así Cuando El Hombre Interpreta La Realidad No Como Administrador Sino Como Señor Tiraniza A Los Demás En Todos Los Sentidos Y En Todos Los Aspectos Desde Una Realidad Amplia Y Grande Como Un País Hasta Una Pequeña Realidad Como Una Comunidad O Una Familia Se Tiraniza Somos Administradores De Los Bienes De Dios Que El Señor Nos De Fortaleza Para Trabajar Por Aquello Que Necesitamos Que Nos De Espíritu De Caridad Para Compartir Con Quien Necesita Porque Gente Que No Puede Trabajar Y Vive De La Caridad Vive De La Caridad Nos De Caridad Para Compartir Con Quien Necesita Y Que Nos Guarde De La Tentación De Que Las Preocupaciones Del Mundo Opaquen Apaguen Y Opriman Nuestra Fe De Hecho Ya En Otra Parte Del Evangelio En La De La Semilla Hay Una Semilla Que Cae En Medio De Los Espinos Pues Todos Queremos Ser Buena Tierra Pero Es Verdad Que A veces La Situación Es Como Espinos Las Preocupaciones Del Mundo Pueden Apagar Nuestra Fe La Ahogan Dice Jesús Que La Semilla Del Evangelio Y De La Fe Que Está En Nosotros No Se Ve Ahogada Por La Tentación Del Dinero Que Es Para Ser Utilizado Por Nosotros Y No Que Se Transforme En El Dios Del Hombre Gloria Al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Hacemos Profesión De Nuestra Fe Diciendo Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador Del Cielo Y De La Tierra Creo En Jesucristo Su Hijo Nuestro Señor Que Fue Concebido Por Obra Y Gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo El Poder De Poncio Pilato Fue Crucificado Muerto Y Sepultado Descendió A Los Infiernos Al Tercer Día Resucitó Entre Los Muertos Subió A Los Cielos Y Está Sentado A La Derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde Allí A De Venir A Juzgar A Vivos Y Muertos Creo En El Espíritu Santo En La Santa Iglesia Católica En El Perdón De Los Pecados Y En La Vida Eterna Amén Presentemos Queridos Hermanos Al Señor Nuestras Intenciones Pidamos Por Toda La Iglesia Roguemos Al Señor Por Todos Los Países Especialmente Por Las Naciones Que Viven En Conflicto Bélico Pidamos Por Nuestra Patria Venezuela Por El Progreso Espiritual Y Material De Los Pueblos Roguemos Al Señor Por Los Enfermos Y Los Necesitados Por Quien Necesita De La Caridad De Los Hermanos Roguemos Al Señor Pidamos Por Todas Nuestras Familias Para Que El Señor Las Conserve En La Paz Y En La Unidad Roguemos Al Señor Pidamos Al Señor Por Quienes Hoy Celebran La Vida Para Que El Señor Los Colme De Paz De Bendiciones Roguemos Al Señor Por Nuestra Dioses De San Cristóbal Que El Próximo 12 De Octubre Celebramos El Centenario Nuestros Primeros Cien Años De Vida Como Iglesia Diosesana Para Que El Evangelio Que Ha sido Sembrado En Esta Tierra Continúe A Germinar En Un Terreno Bueno Roguemos Al Señor Por El Eterno Descanso De Los Fieles Difuntos Roguemos Al Señor Por Las Intenciones De Quienes Nos Siguen A Través De Radio Natividad Y Se Unen A Esta Eucaristía Roguemos Al Señor Y En Un Momento De Silencio Presentamos Nuestra Intención Roguemos Al Señor Escucha Padre De Bondad Y Misericordia Las Súplicas Que Te Dirigimos Con Fe Por Jesucristo Nuestro Señor Se Pueden Sentar Y Presentamos Las Ofrendas De Pan Y Vino Comiendo Del Mismo Pan Bebiendo Del Mismo Vino Queriendo Queriendo Mismo Amor Sellamos Tu Alianza Cristo Queriendo Del Mismo Amor Sellamos Tu Alianza Cristo La Noche De Su Pasión Tomo El Pan Entre Sus Manos Y Dijo Tomar Y Comer Este Es Mi Cuerpo Entregado Y Dijo Tomar Y Comer Este Es Mi Cuerpo Entregado La Noche De Su Pasión Tomo El Caliz En Sus Manos Y Dijo Tomar Y Beber Es La Sangre Que Derramo Y Dijo Tomar Y Beber Es La Sangre Que Derramo La Noche De Su Pasión Donde Fue El Señor Su Mandato Amado Los Unos A Los Otros Lo Mismo Que Ellos Amo Amado Los Unos A Los Otros Lo Mismo Que Ellos Amo Hermanos Para que este Sacrificio Mío Y De Ustedes Sea Agradable A Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor Los Dones Que Te Presentamos A fin De Que Por Medio De Esta Eucaristía Podamos Obtener Las Gracias De La Redención Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este Con Ustedes Levantemos El Corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En Verdad Justo Y Necesario Nuestro Deber Y Salvación Darte Gracias Siempre Y En Todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque Creaste El Universo Con Todo Cuanto Contiene Determinaste El Ciclo De Las Estaciones Y Formaste Al Hombre A Tu Imagen Y Semejanza Porque Lo Hiciste Dueño De Un Mundo Portentoso Para Que Y Al Contemplar La Grandeza De Tus Obras En Todo Momento Te Alabara Por Cristo Señor Nuestro A Quien Cantan Los Cielos Y La Tierra Los Ángeles Y Los Arcángeles Proclamando Sin Cesar Santo 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 Es El Señor Dios Dios Universo Llenos Están El Cielo Y La Tierra De Su Gloria Oh Sana Oh Sana Oh Sana Oh Sana En El Cielo Oh Sana Oh Sana Oh Sana En El Cielo Bendito El que Viene En el Nombre En el Señor Oh Sana En el Cielo Oh Sana Oh Sana Oh Oh Sana En el Cielo Oh Sana Oh Oh Sana Oh Sana En el Cielo En verdad Señor Fuente de toda Santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la Efusión De tu Espíritu De manera Que sean Para nosotros Cuerpo y Sangre De Jesucristo Nuestro Señor Porque el Mismo Cuando iba a ser Entregado a su Pasión Tomo pan Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus Discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque Esto es Mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo Modo Acabada La cena Tomó El cáliz Y dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus Discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque Este es El cáliz De mi Sangre Sangre De la Alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el Perdón De los Pecados Hagan Esto En Conmemoración Mía Hermanos Este es El sacramento De nuestra Fe Así pues Padre Al celebrar Ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda La tierra Con el Y reunida Aquí en el Domingo Día en que Cristo Ha vencido La muerte Y nos Ha hecho Partícipes De su vida Inmortal Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Mario Su Obispo Auxiliar Juan Alberto Y todos Los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su Perfección Por la Caridad Recuerda Señor A tus Hijos Familiares Amigos Y conocidos Difuntos Que se Durmieron En la Esperanza De la Resurrección Y de Todos Los que Han Muerto En tu Misericordia Admíteles A contemplar La luz De tu Rostro Ten Misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre De Dios Nuestra Señora De la Consolación San José Su Esposo Los Apóstoles El Beato Doctor José Gregorio Hernández Y Cuantos Vivieron En tu Amistad A través De Los Tiempos Merezcamos Por tu Compartir La Vida Eterna Y Cantar Tus Alabanzas Por Cristo Con Él Y En Él A Ti Dios Padre Omnipotente En La Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y Toda Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Llenos De Alegría Porque Somos Hijos De Dios Digamos Confiadamente La Oración Que El mismo Cristo Nos Enseñó Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Dejes Caer En La Tentación Libranos Libranos De todos Los males Señor Y concédenos La paz En Nuestros Días Para que Ayudados Por Tu Misericordia Vivamos Siempre Libres De Pecado Y Protegidos De Toda Perturbación Mientras Esperamos La Gloriosa Venida De Nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que Dijiste A Tus Apóstoles La Paz Les Dejo Mi Paz Les Doy No Tomes En Cuenta Nuestros Pecados Sino La Fe De Tu Iglesia Y Conforme A Tu Palabra Concédenos La Paz Y La Unidad Tú Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos Que La Paz Del Señor Este Siempre Con Todos Ustedes Nos Preparamos A La Comunión Cantando El Cordero De Dios Ten Piedad Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Danos La Paz Danos La Paz Danos La Paz Y Este Es Jesucristo Él Es El Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Dichoso Los Invitados A Participar De La Cena Del Señor El Cuerpo Y La Sangre De Nuestro Señor Jesucristo Custodia Y Guarda Nuestras Almas Para La Vida Eterna Amén Tu Tu Promulga Señor Tus Preceptos Para Que Se Observen Con Exactitud Que Mi Conducta Se Ajuste Siempre Al Cumplimiento De Tu Voluntad Los Que Están Preparados Para Comulgar Se Acercan Y Quienes Nos Siguen A Través De La Radio Nos Unimos Al Canto Y A La Comunión Espiritual Vengo Ante Ti Mi Señor Reconociendo Mi Culpa Con La Fe Puesta En Tu Amor Que Tú Me Das Como Un Hijo Te Abro Mi Corazón Y Te Ofrezco Mi Misería Desbocado De Mis Cosas Quiero Llenarme De Ti Desbocado De Mis Cosas Quiero Llenarme De Ti Que Tu Espíritu Señor Abraza Todo Mi Ser Házme Dócila Tu Voz Transforma Mi Vida Entera Házme Dócila Tu Voz Transforma Mi Vida Entera Puesto En Tus Manos Señor Siento Que Soy Pobre Y Débil Más Tú Me Quieres Así Yo Te Bendigo Y Te Alabo Padre Padre En mi Debilidad Tú Me Das La Fortaleza Amas Amas Hombre Sencillo Le Das Tu Paz Y Perdón Amas Al Hombre Sencillo Le Das Tu Paz Y Perdón Que Tu Espíritu Señore Abrace Todo Mi Ser Házme Dócila Tu Voz Transforma Mi Vida Entera Házme Dócila Tu Voz Transforma Mi Vida Entera Comunión Espiritual Alma de Cristo Santificanos Sangre de Cristo Embriáganos Agua del Costado de Cristo Lávanos Pasión de Cristo Confortanos Oh Mi Buen Jesús Óyeme Dentro De Tus Llagas Escóndeme No Permitas Que Me Aparte De Ti Del Enemigo Malo Defiéndeme En La Hora De Mi Muerte Llámame Y Mándame A Ti Para Que Con Tus Santos Te Alabemos Por Los Siglos de Los Siglos Am Amén Oremos Concede siempre tu ayuda Señor a quienes has alimentado con la Eucaristía a fin de que la gracia recibida en este sacramento transforme continuamente nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Recordar la invitación que la diócesis de San Cristóbal está haciendo a todas las parroquias a todos los grupos de apostolado a todas las familias comunidades caceríos pueblos aldeas y ciudades de nuestro estado para el próximo 12 de octubre y el Centenario de la inauguramento de nuestro lado Y que bonito es ver que a través de las redes de las redes se está motivando desde Monseñor Mario Moronta y las distintas comunidades parroquiales los videos, los audio, los flyers que han enviado para invitar Ojalá Dios ese día podamos celebrar la Eucaristía en unidad, en fraternidad y en caridad En agradecimiento a Dios por los 100 años de bendiciones de nuestra diócesis de San Cristóbal A seguir motivándonos y animándonos y a participar también con alegría de las actividades que se están preparando Y por supuesto acompañar con la oración Desde Radio Natividad también que esta intención pues esté siempre presente Por la evangelización en nuestra diócesis de San Cristóbal En la alegría del Señor pueden ir en paz Feliz y Santa Semana para todos Con María es más fácil caminar Por el camino angosto donde Jesús siempre está Con María es más fácil caminar Por el camino angosto donde Jesús siempre está Ella nos lleva de la mano a Jesús Ella te invita a caminar Porque a Jesús nos quiere llevar Él es el camino y la verdad Porque a Jesús nos quiere llevar Él es el camino y la verdad Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ¡Gracias! ¡Gracias!